Sista médica de las estrellas, Cassia Cardoso, para empezar, nos explicó cómo funciona. El filler se utiliza para rellenar, pero también para cambiar la forma de la cara, ¿no? Sí, hay muchos profesionales que utilizan para hacer la famosa armonización facial, ¿no? Que es para dejar con las medidas, con el supuestamente el rostro, perfecto. Pero como todas las modas, esta está quedando atrás. Recientemente la famosa ex cuñada de Kim Kardashian, Blac Chyna, publicó estos videos donde explicó cómo estaban disolviéndose los rellenos faciales que desde los 19 años se había estado inyectando. Con los años se van acumulando los fillers. Si es un filler de buena cualidad, no. En ocho meses, en el máximo, se quita. Pero ¿qué pasa? Muchas clínicas, muchos profesionales no usan estos fillers de buena cualidad. Son fillers que no son aprobados por el FDA, son fillers que vienen de China. Blac Chyna explicó también que ahora a sus 34 años busca recuperar sus acciones naturales sin los ángulos dramáticos en la mandíbula, los pómulos y los labios extremadamente voluptuosos que con los rellenos ya no le dejaban ni ver sus dientes. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar el efecto de retirarnos los fillers? Hay hoy en día muchos equipamientos, muchas alternativas que nosotros como mujeres podemos usar. Hay tratamientos que son tratamientos de plasma. Se puede usar, por ejemplo, una máquina que es asmorpheos, que es una radiofrecuencia microagullada, un láser como fotona que puede ayudar a tensionar la piel, estimular el colágeno.